Hola amigos, mi nombre es Adrián López y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en un lugar muy especial. Gracias por ver el video. Hay un juguete especial que los marca, que yo no sé por qué hay esa conexión entre ese juguete y los varones. Que cuando era niño siempre quise tener, veía a los demás niños jugando con él y siempre quise tenerlo. Un día vamos a Dollar Tree y voilà, lo encontré. Fue una emoción tan grande de conectarme con mi pasado, con mi niñez. Tuve que comprarlo y compartirles mi historia. Y le vamos a hacer un pequeño review a ese juguete que estoy seguro que ustedes no saben cuál es. Pero yo se los voy a mostrar. Pues aquí lo tienen. Tal vez algo, para alguno de ustedes algo trivial, pero para mí significa algo bien importante en mi niñez. Y unos minutos más tarde, tratando de abrirlo. Oh, ya. ¿Era jalando? Abrir la munición. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo que se dañe. Dos. Hay dos para que no se, más duro, pero es como una... Oh, sí, sí, como. Entonces acá, lo voy a poner aquí. Algunas veces no lo hace. Oh, ¿escucharon eso? Es posible que estén un poquito vencidos. No sé, no estoy seguro si funcionaron todos. No estoy seguro. Vamos a probar otra vez. A ver qué tal. Tal vez ese estaba un poquito dañado. Vamos a ver, esperemos que el otro funcione. Wow, no funcionó, no disparó. Vamos a ver el próximo. Oh, ahora sí, ¿vieron el humo? Wow, y siento como un olor a pólvora. Amigos, no sé si se ha emocionado tanto como lo hice yo, pero sí, valió la pena. Vale la pena recordar estos momentos que son los que te hacen llevarte al pasado y sentirte feliz. Muchas gracias por estar ahí y por ver este video. Gracias. Y nos vemos en otro. Gracias. 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 Gracias.